Jorge, gracias por estar aquí y gracias por haber llegado. ¿Cuánto tiempo tardaste en tu casa aquí? Una hora y quince. Es lo de menos eso. Pensemos en aquel que no tiene luz, no tiene agua, no tiene aire. Pensar que no te puede ver, por ejemplo. Es que no puede estar en el teléfono en este momento, ¿no? Claro, claro. Llegamos y bien, acá estamos, pero... Ahora, hablar del tema es ensañarse. Nos ensañamos nosotros al comienzo, sí, pero eso es inevitable. Porque yo sinceramente no creo que nadie sensatamente piense que esto tiene que ver con incorporar más leños en el fuego probable de la protesta de mañana. Esto me parece que es algo que era previsible. Por eso no me quiero ensañar. Porque si tengo yo que atenerme a la información que manejo, tendría que preocupar mucho más a la gente. La Argentina está sin energía. Y va a haber problemas serios. Acá hubo muchísimo relato. Acá, por supuesto, todo lo que son formulaciones, más o menos ingresó. Pero en realidad no se invirtió lo que se tenía que invertir. Y el dinero de los subsidios tuvo algunos destinos absolutamente antagónicos con la eficacia del servicio que tendría que dar. O sea, esa puede ser la respuesta de las compañías de electricidad, ¿no? Si mire, la verdad que hay inversiones, no recibo... Yo investigo un tema. A mí me dicen que hay gas en la Argentina hasta la tercera semana de diciembre. No lo puedo corroborar. Hablo con especialistas, hablo con exsecretarios de Energía, que es lo que me dicen. Pero aparte, nadie puede hacerse el burro porque lo advierten desde hace tiempo. Ahora, si la cuestión se limita a ser en una batalla entre si lo maneja debido con sus dos hombres más o menos cuestionados, Barata y Olasagasti, y el nuevo prócer, Axel Kicillof, que más o menos es el que lo acosa a este debido, que hoy, por ejemplo, alguien de la política sí me dijo, y bueno, esto se lo van a facturar a Kicillof. Y yo la verdad no se lo quiero facturar a nadie, ni me quiero ensañar. Lo que sí, esto por supuesto va a darle un poco más de argumentación al que va a protestar mañana, que es una exaltación colectiva del altar. Ahora, el que va a protestar mañana, si vive en Buenos Aires, ¿contra quién va a protestar? Ah, pero eso también no es una cuestión geográfica. Bueno, pero vos decís, mirá que esto exacerba que vaya mañana a protestar. Bueno, mañana va a haber mucha gente. El tema de mañana, si todavía no se lo entendió, a la luz de las declaraciones de alguna gente hasta inteligente, y algunos que fueron compañeros míos, y yo los respeto, que me parece que no entendieron, que es la que se viene, que es verdaderamente insultante para el oficialismo, que es un desafío para el opositor, va a haber centenas de miles que opositan, que no se sienten representados por ninguno de los opositores, que se postulan para representarlos. También es un desafío para el opositor. Es sobre todo un desafío para el opositor. Yo creo que acá se equivocan, porque, por supuesto que es para el oficialismo un insulto, porque llegan casi hasta el insulto, en el menoscabo, en un menoscabo injusto, que comenzó la entrada, y que también lo sostuvo ayer la señora Presidente, que dice, ¿qué les molesta nuestra política de derechos humanos? No, no es la política de derechos humanos. Es un hartazgo general que por lo menos tendrían que tener la modestia de decirse, ¿qué hicimos mal? ¿Qué es lo que nos pasa para que toda esta gente, que es la que nos paga los impuestos, oposite de esta manera, ¿no es cierto? Más que agredir, qué sé yo, y difamar, y decir que hay algunos hombres poderosos detrás, vinculados a la sociedad rural. hay cantidad de motivos, van a decir, por esto, por aquello, y a ver un ranking, primero, ¿qué será? ¿Inflación y seguridad? ¿Y después qué será? Yo como profesional de la comunicación, yo investigué el tema, yo he hablado con los que yo llamo sigilosos programadores de la improvisación, ¿no es cierto? que son desbordados, ¿por qué son desbordados? Porque la materia prima que tiene que ver con la indignación, se consume mucho, la gente está verdaderamente, en estos aspectos, cansada. Ahora, este tema del hartazgo y del malestar, vos lo adelantaste acá, hace cuatro o cinco meses. No, 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 te voy a contar. A ver. Cuando vos me entrevistaste en Mar del Plata, en un encuentro, yo había publicado una nota que se llamaba Resistencia, mantenimiento y hartazgo. Sí. En un momento donde el gobierno parecía tener todo pegado al pie, como les digo, y le dije, con lo que no cuentan es con el hartazgo de la sociedad. No me quiero poner en oráculo, pero yo tengo hace seis meses, o siete meses, en carátula, en mi portal, una nota que se llama La sociedad harta que espera. Pero que esto también era previsible, no es algo que de pronto, como si ahora descubrieran, ganábamos con el 54%, y creer que eso puede ser una extorsión permanente para inhabilitar cualquier reacción de... Bueno, ahí dijiste algo interesante, el hartazgo que espera, no hay otra alternativa más que esperar. Por supuesto. Falta mucho. Si nadie... O sea, ¿qué podés hacer? Acá no hay nadie que tenga nada preparado, no hay ningún destituyente, y si tuviera un poco más de tino, y casi te diría de inteligencia, Cristina podía verlo, este, casi explotado el tema en su favor, porque es para ella, pero también para... para el opositor que no... no tiene manera de ubicarse, porque ¿qué es lo que hace hoy? Como consecuencia el opositor este... adhiere, pero consecuencia nunca causa, de una forma pasiva. Esto lo armaron 45 páginas web, a diario se suman otras páginas web, hay una mesa chica que tiene que ver con 12 representantes de páginas web, y hay una mesa reducida que yo llamo mesa ratona, que son cuatro muchachos, que son prácticamente lo que armaron esto que se va a vivir mañana, y que fueron felizmente, como dicen ellos, superados por una sociedad que necesita manifestarse. Ahora, si no lo entiende aquel oficialista que lo toma como verdaderamente un insulto, casi como como que se siente desairado, ¿por qué a nosotros? Pero es muy simple, yo no voy a ser ni el abogado ni el fiscal de la cuestión, pero digamos, desde aquel 54% hasta que hubo una serie de errores seriales que llevaron a esta situación de un gobierno en banda, un gobierno náufrago, sumido en una epopeya absolutamente innecesaria que tiene que ver con este divorcio entre el gobierno y el grupo Clarín, divorcio digamos que tiene que ver con un matrimonio que funcionó muy bien entre 2003 y 2007 que después bueno, como tantos matrimonios se rompe y ahora está toda la sociedad de rehén, la política de rehén, el político también que no sabe muy bien cómo meterse porque la verdad sinceramente por información no creo que ningún político de primera línea esté dispuesto a inmolarse por Clarín y te diría más yo no sé si alguno no diría y dentro de todo lo que hizo Kirchner con esto había que ponerle un freno y demás pero exacerbaron tanto tan mal y una cosa de lo que tiene que ver con una de las principales reivindicaciones que busca esta gente tiene que ver con la justicia acuérdense ustedes que Cristina en el 2007 tiempos de Alberto Fernández el verso era la superior calidad institucional hoy me apena ver esos aprietes a la justicia buscando en la búsqueda de un juez que sea más o menos complaciente y la preparación para una decepción próxima porque tiene un argumento de hierro hay una ley que se aprobó pero hay un reclamo hay una cautelar que tiene que ver con una empresa uno de los divorcistas que se cree afectado y esto va a terminar en un salomónico empate en la corte decís vos esto lo adelantas en un artículo tuyo en Infobae donde vos ahí un artículo de mi portal que generosamente me reproduce Infobae yo lo leí ahí tuve la confusión donde vos decís que en la corte puede haber un empate salomónico que sería un empate salomónico no es en la corte a la corte perdón una de mis grandes carencias no soy abogado y creo que me equivoqué yo tenía que haber sido abogado para entender más o menos y para hacer análisis político en la Argentina no a la corte le quieren mandar el tema del persalto y por supuesto que la corte no aprueba no tiene mucho interés de este persalto un tan grosero y demás la la causa la tiene un juez que se llama Alfonso lo derribaron a un juez Tetamanti aparte con muy mala información porque según mi información Tetamanti estaba para fallar a favor del gobierno por convicción es decir declarar la constitucionalidad del famoso artículo 161 pero de esta forma que opera el cristianismo este lo apretaron al juez lo apretaron al juez que se publique incluso que le diga tiene un hermano pobre señor de 80 años almirante lo apretaron con la posibilidad de hacerle alguna causa por lesa humanidad bueno es y pasó otro ahora lo tiene un juez que se llama Alfonso que por lo menos necesita tiempo para meterse en la causa ellos quieren que juzgue que declare la constitucionalidad rápido todo pero en realidad quieren este puentear a la cámara para que vaya directamente al persaltum y trasciende la fórmula del empate cuál es la fórmula del empate declarar la constitucionalidad es decir gana el gobierno y darle otro año más a clarín de pedaleo que sería para el gobierno una derrota volviendo a mañana recordás la anterior convocatoria o que fue espontáneo dicen algunos decían cuidado que metieron miedo desde el gobierno por eso no fue tanta gente ahora nadie metió miedo para mañana y mi pregunta es con tanta tecnología se sabe si es clase media si hay gente joven adultos adultos mayores ahí sabes si es todo internet si a ver tengo gente joven tengo clase media creo que la cuestión es policlasista sobre todo basado en capas medias si yo tengo bueno que pintártela yo suelo decir vos podés ganar una elección sin el voto de esta gente lo que no se puede es gobernar la Argentina sin el voto de esta gente que esta es la gente que te vertebra la economía en la Argentina es la gente que consume que paga expensas que va de vacaciones que es la gente que nunca el peronismo el peronista porque salvo que pienses que el peronismo es lucha de clases el peronismo fue alianza de clases una comunidad organizada más o menos con cierta inteligencia como para que el pobre tenga dignidad que pueda aspirar a la capa media que el rico haga sus negocios como corresponde y que la capa media te pague los impuestos como te los tiene que pagar esa gente tenerla en contra esto es un suicidio para la presidenta y sabes por qué porque todos los gobernadores gobernadores del peronismo mini gobernadores intendentes no le gusta tener su sociedad en estado de protesta y sobre todo cuando viene en una política desacertada destinada a llevarse los puestos ahora ¿es económico o es ideológico el tema? ¿cuál es el problema? yo creo que hay hay una multiplicidad argumental en materia temática ahí es donde se se dibuja hay de todo hay de todo lo que yo te puedo asegurar que con esa gente vos gobernas y con esa gente es la que tenés que gobernar y que me parece una torpeza enorme decirles la marcha del odio porque si hay algo que quiere esa gente creer esa gente necesita reglas del juego claras esa gente teme que se le vayan a meter en la caja de seguridad con sus depósitos esa gente no sabe que hacer con la plata y la Argentina en dos meses con reglas del juego y con una cabeza más o menos ordenada la sacas adelante porque lo peor que se puede hacer con estos muchachos sinceramente el peor reproche es que han desperdiciado una etapa maravillosa para la Argentina y una etapa que se va a mantener por lo menos durante cuatro o cinco décadas y si esta gente digamos se obstina en esta revolución imaginaria supuesta revolución imaginaria casi inspirada de Puerto Madero con gente que supuestamente nos quiere llevar al chavismo un disparate acá no hay ningún chavista como dije el chavismo es mucho más serio Chávez Chávez tiene un ejército Chávez sabe de geopolítica estos son fuerzas patrióticamente presupuestarias aferrados directamente a los presupuestos del Estado que si vos simplemente no te digo que le cortes el chorro pero le pongas algún límite y bueno y directamente te dediques a gobernar y me parece que Cristina nuestra César si se obstina en esta fuerza nacional de incondicionales en llevarse puesto las estructuras del peronismo y no la veo bien Jorge lo que pase mañana puede tener influencia hacia adentro del peronismo porque todo el mundo dice mira lo que puede hacer Massa mira lo que puede hacer Scioli puede tener alguna influencia o no pero como no va a tener influencia digamos con inteligencia el gobierno sale a menoscabar políticamente a decir pueden poner un millón Capriles puso dos millones y le ganó después Chávez perfectamente puede decir eso pueden decir pueden poner dos millones con si hay un millón doscientos casi me parece que lo atenúan pero la gente no es gila la gente sabe y los gobernadores y los mini gobernadores saben que no pueden tener esa gente en estado de asamblea en contra aparte es una tontería y un gran sector de esa gente los votó lo que pasa que sorprende esto a un gobierno en plena catarata aluvional de errores de errores y de errores que están en los diarios que no son no es tan importante clarín muchachos el mundo de la comunicación cambió señora presidente en esto clarín no tuvo absolutamente nada que ver para el 13S no hizo ni una sola nota lo único que pudieron haber hecho es cubrirlo ningún medio pudo adelantar el 13S pero directamente porque no entienden tienen que saber lo que significa la viralidad hay que hablar con los muchachos hay que hablar con los chicos de 20 años la viralidad mañana va a arrancar desde Sidney y por supuesto que viene un contagio por lo que es la tecnología hoy se va a ver a las 9 de la mañana o a las 10 de la mañana gente protestando en algún lugar y demás pero acá hay bronca hay bronca contenida hay una especie de corrupción obscena y altiva casi intratable hay una soberbia me parece que lo que se ha equivocado el gobierno sus defensores los máximos impulsores de la marcha de mañana es el gobierno es la roque es el avalito y que es lo que siento todos hablan para nuestra César todos hablan para fascinar para seducir para conformar a la presidente hay hasta un error de análisis político elemental y decirle simplemente no la chinguen muchachos esta gente podrá ver uno para que vayan con 6, 7 y 8 de algún programa y que busquen el más marginal el que esté más enojado y demás pero esta gente quiere creer quiere ser gobernada quiere reglas del juego claras antes de terminar hay otra fecha el 20N ahí posiblemente un paro anunciado por Michelli Valdenuevo y Moyano es otro tema el 20N digamos lo único que tiene un poco de vida en el kirchnerismo es kirchner y está muerto lo único que va a tener un poco de vida y de respiro para la epopeya para la épica kirchnerista tiene que ver con la película que se va a estrenar de él el 20 de noviembre si es el 20 de noviembre es una huelga peronista a un gobierno que es supuestamente peronista pero en realidad está asignado por el frepasismo tardío y con una presidente que crea una fuerza nacional de incondicionales con la que quiere llevarse puesto a estos peronistas porque salvo que me digan que Moyano Barrio Nuevo Venegas no son peronistas estos son peronistas por lo menos tienen que aceptar la existencia de un peronismo dividido y los peronistas que están en el gobierno lo saben están bastante desacomodados quedan pocos y en cuanto pierden en el empleo se pasan casi escandalosamente a la oposición Jorge muchísimas gracias por estar con nosotros y te felicito por tu libro Hombre de Gris lo leí realmente es un gran libro y un libro oscuro y difícil implacable yo te diría creo que me salió pero notable creo que me salió bien y te agradezco la lectura es un libro personajes como el de Tadeo que bueno Tadeo y el gobernador y el epicuriano y la gobernadora y hay una segunda parte ahí en marcha también Jorge muchas gracias por haber estado con nosotros en un día tan especial gracias gracias chao chao chao